que está ahora en el ejército que se está utilizando, que es la figura de lo que se llama el DECTAC para que nos entiendamos un observador de fuegos aéreos que lo que hace es proporcionar datos de un objetivo no a la artillería, sino a una aeronave, ya sea de helicóptero o avión ¿vale? para que o le proporciona datos directamente o le proporciona datos de lo que nosotros llamamos el guiado terminal electrónicamente, mediante láser, mediante la radio, etc. es decir, ir proporcionándole datos los necesarios para que un piloto